¡Hola Scott! ¿Cómo están el día de hoy? Yo espero que estén súper súper bien, mi nombre es Super, si no hayan visto ningún otro de mis videos, ¡bienvenidos a mi canal! Yo sé que se deben de estar preguntando por qué ando tan contenta, es porque este sábado 30 de septiembre cumplo años, cumplo 21, hoy es jueves 28 de septiembre, no sé cuándo vaya a poder subir este vlog, pero pues bueno, esta es la fecha en la que estoy grabando esto y pues como ya pudieron ver por el título y por varias cosas que he grabado un poco antes, estoy en la playa, ¿saben qué es mi lugar favorito? Así que pues sí, me vine a celebrar, ando con mi papá, que por ahí anda, iba a venir mi hermana y al final no pudo, así que pues lo siento mucho, pero yo tenía que venir a celebrar, la verdad es que estamos muy contentos, recién nos han dado la habitación, no piensen que es que ya pasaron un montón de cosas y no grabe nada, de verdad voy a tratar de grabar lo más que se pueda, pero de momento sí estamos súper contentos porque el tiempo está muy muy bonito, estamos preocupados porque donde vivimos de verdad que estos días ha estado muy feo, ha hecho mucho frío, ha llovido muchísimo, entonces estamos un poco preocupados, pero la verdad es que sí, aquí está súper súper rico y pues sí, hasta acá el reporte del tiempo con su hey, yo siempre hablando del tiempo, pero pues sí, este, sin más que decir, vamos a comenzar con este vlog. Antes de que nos entregaran a la habitación ya habíamos ido a almorzar, la verdad es que yo tenía muchísima hambre, nada raro en mí, y pues sí, ya habíamos almorzado, después llegamos, nos entregaron a la habitación, y entonces lo que hicimos fue cambiarnos para inmediatamente ir a la piscina, estuvimos largo rato, como una hora, hora y media, y la verdad es que lo disfrutamos montones. En este viaje creo que lo que más hicimos fue caminar, En esta ocasión estábamos caminando hacia esta cafetería que ustedes están viendo en este momento, y nos dio tiempo apenas de llegar porque empezó a llover increíblemente fuerte, de verdad que fue un aguacero, pero nosotros ya estábamos bajo techo, así que estábamos tranquilos, tomamos café, el problema era que no andábamos sombrilla, así que de todas formas de camino al hotel nos empapamos todos, pero la verdad es que estando en la playa es lo que menos importa, tengo que decirles que el café estaba buenísimo, quizás lo que no me gustó mucho fue la chorreada, esa sí estaba más o menos, pero pues igual pasamos un rato agradable porque estábamos en la playa, así que pues sí. Mucho, mucho más tarde. A mí me tocó una vez más hacer ride y a... Bueno Scott, ya hoy viernes, yo de verdad que no puedo con el sol, vean estoy bajo una sombrilla y estoy así con los ojos entrecerrados, pero pues sí, o sea, ayer de verdad que habíamos madrugado mucho y ya de verdad que como a las 7 ya me estaba muriendo del sueño antes, así que no les grabé nada más, pero igual no se preocupen que este vlog sé que va a quedar bastante, bastante largo. Hoy estamos acá en la playa, un ratito, vamos a ver qué tal está el mar. Temprano estaba muy nublado, ya no me reporté el tiempo de hoy, pero pues sí, ayer terminó lloviendo, les mencioné cuando fuimos a tomar café, ya después pasó y pues no sé, nos dimos cuenta también, yo pensaba que la piscina del hotel no se podía usar de noche, nos dimos cuenta que sí, que hasta las 10 de la noche se puede usar, así que ese es el plan de hoy. Como les digo, de momento son como las 9 y media de la mañana y estamos acá en la playa, entonces vamos a ver qué tal transcurre el día de hoy. Tenemos planeado ir al mediodía a comer sushi, así que pues bueno, vamos a ver. ¡Gracias! Ese de verdad que es el mejor sushi que he comido hasta el momento, el mío era el tempura y estaba delicioso, se los recomiendo demasiado, pero pues bueno, después como pudieron ver pedimos un pequeño postrecito, digo pequeño porque lo compartí con mi papá y luego, adivinen, nos fuimos caminando, es correcto, pero esta vez pueden ver que mi papá anda con la sombrilla, aprendimos la lección, entonces mejor prevenir que lamentar. Son pasadas las 5 de la tarde ya, hemos pasado un par de horas acá en la habitación porque estábamos cansados de andar caminando todo el día, ahorita vamos a ir por un café para despertarnos un poco y luego pensamos pasar la tarde noche en la piscina, la verdad es que el tiempo está apenas para eso, así que creo que ese va a ser nuestro plan para esta noche de viernes, vamos a ver qué tal. Saben que esta cámara no capta nada bien la luz de noche, así que pues bueno, aclarando demasiado la toma, pueden ver un poco los cocteles que nos tomamos esa noche, estuvimos bastante rato en la piscina, luego fuimos a cenar, que por ahí pueden ver un poco el postre, y luego estuvimos en la piscina, conocimos a unas personas bastante simpáticas y así terminó nuestra noche de viernes. Bueno squad, al fin con 21, hoy sábado 30 de septiembre, la verdad es que ustedes no tienen la menor idea de lo feliz que me hace a mí cumplir años, de verdad que es algo que me gusta muchísimo, celebrar, no sé, y dar gracias, que es un año más en el que estamos acá, en el que podemos compartir con nuestra familia y vivir experiencias diferentes, y pues aparte ahora los tengo a ustedes, que de verdad siempre me dejan comentarios muy bonitos, ya varios me han deseado feliz cumpleaños y todo, así que pues muchas gracias, no tienen por qué hacerlo, así que pues sí, o sea, hoy de verdad que estoy súper súper feliz, vamos a caminar un rato por la playa, así como todos los días, y pues a ver qué más va ocurriendo el día de hoy, de momento sinceramente no tenemos nada planeado, hoy va a ser un poco improvisado, pero pues vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Ustedes no tienen ni idea todo lo que he caminado estos días, o sea, es como que he caminado lo que no caminé en todo este, de estos nueve meses, de verdad, o sea, qué exageración, estoy cansadísima, de verdad. Este día decidimos comer algo distinto, así que fuimos a un lugar que me habían recomendado, que se llama Amancios, pero para mí en lo personal el vino estaba riquísimo, pero la pasta, no sé, me quedó bebiendo bastante, como en cuanto a sabor, no fue mucho de mi agrado, pero pues bueno, ya después estuvimos bastante rato en la habitación, que de verdad estábamos cansadísimos, y ya después estuvimos en la playa, simplemente ahí sentaditos, sintiendo la brisa del mar, estaba bastante nublado, eso sí tengo que decirles, pero pues igual, o sea, seguía haciendo calorcito y así, fue una tarde bastante agradable y tranquila, la verdad. Ok, aquí estoy con unos amigos que conocí la noche de ayer, la verdad es que son unas personas muy simpáticas, les comenté de mi canal, y pues por acá me mencionaron que el hijo Fabián tiene una afición acá con los cubos Rubik, me dijo que él podía armar el que yo quisiera, está al frente de ustedes para que lo pudieran ver con tiempo y todo, así que voy a desarmar este para que él lo pueda hacer, y pues ver, supuestamente, ¿cuánto lo puedo armar? Dos minutos, entonces, vamos a ver, qué tal, qué tanto lo puedo desarmar. Dos horas después. Gracias. Por cuestiones de tiempo, obviamente no voy a poner todo el video en tiempo real, pero sí les voy a poner una parte del final para que lo puedan ver, que de verdad no hay ninguna trampa, él duró dos minutos diez exactamente armando ese cubo, y wow, de verdad que me dejó impresionada. Sí, vean qué increíble, acá está, dos minutos diez por ahí, sí, la verdad es que me dijo que lo quería armar porque vio que, ¿qué viste en la habitación que lo tenía en algún video? Sí, lo vi en un video. Yo la verdad tengo que confesarles que fue un amigo el que me lo terminó armando, yo lo intenté y no pude, así que ver a alguien que lo arma en dos minutos, como si nada, de verdad que está impresionante, muy carga. Dice que he ido a torneos, ¿torneos en dónde? En San José, a la abuela, por otro lado. Increíble. El resto de la tarde la pasamos con ellos, sé que van a estar viendo este video, así que les mando un saludo muy grande, de verdad que son unas personas increíbles, y pues ya para el final de este video pude grabarles un poco de lo que fue la cena, no les grabé ni cena ni desayuno, lo siento, pero acá pueden ver un poco de lo que era la comida en el hotel. Bueno, squad, ya hoy domingo, son casi las ocho y media de la mañana, y ya hoy es el último día, anduvimos temprano caminando en la playa como una hora, ya ahorita vamos a ir a desayunar, la verdad es que la idea es irnos como a las diez de la mañana, porque como les dije anteriormente por mi casa, la verdad es que el tiempo está terrible, esperamos que no nos agarre muchísimo como a la lluvia y así, pero pues sí, la verdad es que estos días han estado increíbles, quizás no les grabé como todas, todas las veces que estuve en la piscina, o todas, todas las veces que caminé, porque si era muy repetitivo el asunto, pero sí, traté de grabarles lo más que pude, espero que de verdad este vlog les vaya a gustar muchísimo, pues ya está a punto de terminar, ni modo, hay que volver a casa. ¡Cumpleaños, feliz, cha, 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 te deseamos a ti, cha, 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 ¡Cumpleaños, feliz, cha, 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 ¡Suscríbete!